Asimismo Javier, pero independientemente a la confirmación que fue nada más ayer, él decía de que hace dos meses más o menos ya lo venían sondeando, haciendo cuestionamientos, haciendo consultas y demás o preguntándole su opinión en relación a varios temas relacionados justamente a esta cartera del Poder Ejecutivo. Estamos hablando del Ministerio del Interior hasta que finalmente ayer se concreta este nombramiento o que él acepta, mejor dicho, este nombramiento. Euclides Acevedo, recordemos que ya tiene una trayectoria en el ámbito público, ya estuvo en el Poder Legislativo, también formó parte del Ejecutivo en otros gobiernos y también tiene mucha experiencia o por lo menos conoce bastante lo que son las Fuerzas Públicas y también las Fuerzas Armadas. Y recordemos que él es una persona bastante objetiva con sus opiniones al respecto, por lo menos trata de ser objetivo y él mismo es de la idea de que las Fuerzas Armadas deben actuar por su lado y el Ministerio del Interior, específicamente la policía, debe actuar por su cuenta y que las Fuerzas Armadas deben servir nada más como un apoyo eventual a los policías en relación a ciertos temas puntuales debido a que eso especifica la Constitución Nacional. Pero vamos a escuchar lo que él mismo decía y después de eso vamos a desglosar algunos comentarios al respecto. No, aún no he hablado con nadie, los primeros con quienes estoy hablando, con ustedes. Ahora me voy a reunir al asumir el cargo en el Ministerio del Interior, hablaré con el Comando Institucional, con los viceministros y en base a un programa convenido, concertado con la policía y las fuerzas políticas, seguramente habrán los cambios que no creo que sean radicales ni mucho menos. El crimen organizado tiene niveles y estadios muy complejos, tienen dinero, tienen logística y sobre todo no tienen el más mínimo escrúpulo. O sea, el enemigo tiene que ser diagnosticado con precisión para que el combate sea eficaz. Yo voy a apoyar entusiastamente y voy a proteger las manifestaciones sociales, sus reivindicaciones, pero nunca, nunca en detrimento del derecho de terceros. Y para evitar la desesperación como se produjo el viernes pasado, es importante tener la información anticipada, o sea, servicio de inteligencia óptimo, que no lo tenemos lamentablemente, y sobre todo negociación, porque todo es negociable, menos la aplicación de la ley. Lo primero que tengo que saber es con qué contamos, cuáles son nuestras necesidades, y sobre todo priorizar los recursos humanos, que es lo único valioso que tenemos nosotros los paraguayos, nuestro talento, y voy a ver qué es lo que se tiene, pero así a pecho gentil no nos vamos a ir a ningún lado. Ustedes saben cuál es mi posición, las cuestiones de orden público a cargo de la policía, y la Fuerza Armada como soporte logístico, y si hay que revisar los nuevos roles de la Fuerza Armada, eso tenemos que hacerlo por vía de una reforma constitucional, ¿por qué? Porque no solamente hay que otorgar nuevos roles, sino que cambiar la estructura del pensamiento de la Fuerza Armada, igual que el de la policía, con la ley no solucionamos nada, con la reestructuración de la cabeza del cadete, es donde vamos a tener la seguridad de una fuerza pública moderna. Bueno, esto es parte de lo que mencionaba Euclides Acevedo al retirarse del Palacio de Gobierno tras su asunción como ministro del Interior. Primeramente decía que no va a cambiar a los viceministros que estaban acompañando a Juan Ernesto Villamayor, y si hay cambios no van a ser radicales. Por otra parte, también se le consultó sobre el cierre de rutas que ya desde esta mañana estaba hablando al respecto, y decía que en relación a los manifestantes, él va a defender y va a apoyar la manifestación de las personas que buscan reivindicar derechos, pero va a defender también el derecho de terceros, y que no justifica que se afecte justamente el derecho de otras personas buscando reivindicar otros derechos. También hablaba sobre el crimen organizado, y decía que iba a manejar la misma línea de política de criminalidad, y la misma lucha que estaba haciendo Juan Ernesto en relación a ese punto en particular, y también otro de los temas que conversábamos con él era el tema presupuestario, porque recordemos que cuando Juan Ernesto Villamayor había ido ante el Congreso a defender su presupuesto, uno de los puntos más criticados era el tema de gasto, debido a que esto fue reducido abismalmente. Y él decía, vamos a analizar lo que tenemos, vamos a ver qué podemos hacer, pero tenemos que cuidar nuestros recursos humanos, y en este caso a los funcionarios de la policía, que se van a ver recortados para el próximo año. En cuanto a presupuestos, específicamente armas, chalecos y municiones. Así que él, después de este evento, fue al Ministerio del Interior y quedó en tener varias reuniones con los directivos, y también con el propio ex ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, para interiorizarse de los trabajos que estaba realizando él mismo, y ver finalmente qué delineamientos tomara. Gracias. Gracias.